Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bueno es Dios, siempre es fiel. Por eso esperamos en Él, y nunca hemos sido avergonzados, ni chasqueados, ni confundidos. Dios es bueno, y Él guarda verdad para siempre. En ese Dios, en ese Padre tierno, compasivo, amoroso, que nos amó tanto que dio a su Hijo, nosotros te bendecimos como congregación en este día, y oramos al Señor que te bendiga hoy con toda bendición espiritual, sobre todo que use el medio poderoso de la palabra para sembrar en ti lo que Él desee de acuerdo a su propósito. Dios, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Te invito y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, el Señor ha seleccionado, como lectura bíblica, a Deuteronomio capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor, voy a leer allá en la pantalla. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, está hablando a la nación hebrea, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Que Dios nos bendiga. Dios es el Padre, el Padre de toda la creación, el Padre de Israel, nuestro Padre. A esa la gloria por los siglos de los siglos. Estamos estudiando hace unos meses la paternidad del Señor. Porque el Señor así lo quiso. No era nuestra intención, no fue nada planificado. Íbamos a ministrar una palabra acerca de la paternidad. Y el Señor continuó porque siguió dando. Y ese mensaje no lo pude predicar. Quizás en el futuro lo hagamos. Y entonces hemos seguido la ruta del Espíritu. Hemos estudiado en forma de repaso. Que Dios tiene una manera única de engendrar. Que los hombres engendran biológicamente. En el caso de los humanos. Cuando las dos células, la masculina por parte del hombre. Llamado al esperma, al espermatozoide. Y el óvulo de parte de la mujer. Se fusionan y hay una concepción. Se forma un, que llamamos embarazo. Hay un proceso. En el caso de los humanos, nueve meses. Hasta que viene el momento del alumbramiento. A ese proceso le llamamos engendrar. Como Dios no es hombre, pues no engendra de esa manera. La Biblia nos enseña que la manera como Dios engendró al hombre, según el Génesis, es que tomó polvo de la tierra. Y sopló en la nariz del hombre, aliento de vida. Y el hombre llegó a ser una vida, o sea, un alma viviente, un ser viviente. Nosotros estudiamos que la tierra fue hecha por la palabra de Dios. Como dice el Salmo 33. Que Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos. Así que la tierra fue hecha por la palabra de Dios. Y Dios tomó del resultado o el fruto de su palabra. En este caso, la tierra tomó del polvo de la tierra. Entendemos que tomó los elementos orgánicos que forman lo que es la parte físico-química de la materia, de la constitución del cuerpo humano. Pero Dios impartió al hombre un elemento no físico. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Job dice, ciertamente, espíritu de Dios o soplo de Dios hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Y dice que el soplo de Jehová nos dio vida, dice Job. Así que ese elemento que la Biblia llama espíritu. Porque la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra espíritu es también la palabra soplo. Es viento. Dios, que es el autor de la vida, impartió vida. De esa manera, engendró al hombre físicamente. Y esas son las palabras hebreas que se usan. Esa es la palabra crea, barak. Para decir que Dios hizo al hombre. La palabra yazar, que Dios formó al hombre. Y la palabra, el verbo hacer, que es la palabra asá. Esas tres palabras que usa para hablar de la manera como Dios, con su voluntad y su poder, engendró al ser humano. Son las mismas palabras que usa también para referirse a la manera como Dios procreó espiritualmente a la nación hebrea. Todos los hombres son hijos de Dios por creación natural y nosotros también. Hemos hablado de cómo Dios valora, estima y ama a los seres humanos. Hablamos de cómo le dolió a Dios cuando tuvo que destruir a la humanidad en el tiempo del diluvio. Y cómo le pesó en su corazón haber hecho al hombre, se indignó. Pero después, cuando vio al patriarca Noé salir del arca y ofrecer aquel sacrificio a favor de la humanidad, Dios se conmovió como padre, se compadeció, hizo un pacto con el patriarca y prometió no destruir con esa ira a los seres humanos. Desde entonces vemos el plan de Dios con el hombre. Y dice la palabra que el sol sale para todos, justos e injustos, que el Señor ama a los malos y cuida de ellos también. Como todo un padre, que aunque los hijos sean malos, sean ingratos, los padres, en el caso de los hombres, por afecto natural, tienden a perdonar y a tratar bien a sus hijos. Cuando eso es lo contrario, es porque esa persona está muy afectada, muy trastornada y no puede dar lo que no tiene. Pero hemos estudiado el instinto natural de la paternidad, como el vínculo que se forma entre la madre y el hijo, entre los padres y los hijos. Y que un acto momentáneo, como es el momento de la concepción, cómo determina tanto en la relación entre la criatura que es procreada con los procreadores, en este caso el hombre y la mujer. Nos detuvimos ahí, pero estamos estudiando acerca de la paternidad de Dios con Israel como nación para poder nosotros entender, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, entender la paternidad de Dios revelada por Jesucristo en el Nuevo Pacto. Pero a la vez que estamos estudiando la paternidad de Dios con la nación hebrea, estamos sostrayendo enseñanzas y aplicándome tras vidas de la misma manera. Hemos estudiado que Dios engendró a Israel espiritualmente, ya haciendo una diferencia entre la manera física de procrear y la manera espiritual de Dios procrear. En el caso de Israel, como con nosotros, pero no estamos hablando ahora de nosotros, sino de Israel. Israel fue, como dice ahí en este pasaje, cuando Dios estaba en la distribución de la heredad de las naciones, la porción que le correspondió, le tocó por suerte a Dios fue Israel. Esto es una metáfora, es una figura, es una ilustración y está usando la manera como Dios distribuyó a las diez tribus echando suerte. Y las doce tribus fueron ubicadas geográficamente en la tierra prometida por ese método de echar suerte. Nosotros sabemos que en esa suerte estaba la gracia, estaba la providencia de Dios y Dios en la suerte determinó que la tribu de Dan iba a estar bien al norte, como que la tribu de Judá iba a estar bien al sur, en fin. Eso lo entendemos. David también usando la misma metáfora dice, bendita la suerte que me ha tocado, bendita la heredad que me ha tocado, porque Dios le favoreció. En el caso del Nuevo Testamento, la suerte no es suerte, sino gracia. Que es lo mismo, porque está hablando de una metáfora, una manera de decir qué ha sido lo que nos ha tocado. La verdad es que la gracia es una suerte, porque no merecíamos nada, no merecíamos nada, no nos podíamos ganar nada y todo ha sido un regalo. Eso es como que se saca la lotería y dice, me pegué, como dicen en el lenguaje coloquial. Así es la gracia. Como dice el dicho, más vale caer en gracia que ser gracioso. No somos graciosos, pero al Padre le hemos caído en gracia. Y por eso estamos aquí disfrutando de su relación, de su compañía y de sus bendiciones. Amén. Dios es bueno, el Padre es bueno. Entonces a Israel, en el engendramiento espiritual, como dice ahí, lo engendró por elección. Eso es lo que significa acá, que Dios eligió al pueblo de Israel como nación. Eligió a la descendencia de Abraham. Ya sabemos que en la línea genealógica, Abraham desciende de Sem. Por eso los hebreos son semitas. Y Sem desciende de Noé, porque era hijo. Y en las diez generaciones, volviendo hacia atrás, llegamos a Tasset, que fue el que sustituyó a Abel. Así que Abraham viene por esa línea genealógica y ese linaje santo que Dios eligió. Y tomó, eligió a Abraham, que vivía en tierra pagana, e hizo un pacto con él, como la Biblia revela. Hemos estudiado de que en ese pacto, Dios dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También Dios dijo que en la simiente suya, o sea, en su descendencia, en su simiente, todas las familias de la tierra iban a ser favorecidas. Y así fue. Cuando llegó el momento de Dios engendrar a Isaac, el hijo de la promesa, saben ustedes que Dios probó a Abraham por veinticinco años, desde los setenta y cinco hasta los cien. Y en ese tiempo vivió, tuvo que depender de la fe y esperar en Dios. Después de agonía y de espera, al final Dios cumple la promesa y nace Isaac. Hemos dicho que Isaac es un milagro de Dios, porque Sara no podía procrear y el hijo tenía que ser por medio de Sara, ya que había nacido Ismael. Noten lo que es la elección. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifica a su hijo, esta fue la instrucción. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrificamelo en uno de los montes de Moriah. Noten que dijo tu único. Isaac no era el único, había tenido a Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo de la elección. Por eso lo excluye, lo ignora en este caso. Porque Dios le dijo, en Isaac te será dada descendencia, o sea, linaje. Ahora, hemos estudiado la manera como Dios engendra en la elección. Primeramente, elige a Abraham y a su descendencia, hace un pacto con él, ahora le pide a su hijo por medio de una ofrenda para que el hijo sea también por sacerdocio, diremos así, por ofrenda le pertenezca a Dios. Isaac es un tipo de Cristo. Cristo, dice Pablo en Galatas, es la descendencia de Abraham, espiritualmente hablando. Isaac, el aspecto físico. Jesús es la descendencia en el sentido espiritual. Ahora, la vez pasada, yo estoy hablando con ustedes de que Israel, ahora Jacob, Israel, es un tipo de todos los hijos engendrados por Dios. Y Dios me hizo ver después que terminé el mensaje, me habló Dios y me dijo, Isaac representa lo que es el nuevo nacimiento, lo que es, representa a los nacidos de Dios, que somos todos los creyentes en Cristo, que hemos nacido por obra del Espíritu Santo, no de carne, no por voluntad humana, sino voluntad de Dios. No nacimos de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago dice que somos primicias de sus criaturas, hemos nacido de nuevo, engendrados en la naturaleza de Dios, Dios es Espíritu y hemos nacido del Espíritu, el que no nace del Espíritu de Jesús no puede ver el reino de Dios. Isaac, como nació por un milagro de Dios, por intervención de Dios, de la misma manera que nació Jesús. Cuando el ángel Gabriel aparece a María, le dice, tú tendrás un hijo y será llamado su nombre Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. María replica y le dice, pero, ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Y el ángel le dijo, le quiso decir, no va a intervenir varón, porque no van a ser de carne y de sangre, sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra sobre tu vientre y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. Por eso será llamado Hijo del Altísimo porque nació. María solamente prestó el vientre. Dios engendró a Jesús espiritualmente. Jesús nació por obra del Espíritu Santo, obra del Espíritu. Y nosotros todos hemos nacido igual que Jesús por obra del Espíritu. Usted, igual que María, le prestó el vientre a Dios. Dice que el hombre nuevo mora donde muere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el hombre nuevo. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Como entró el Espíritu María para engendrar a Jesús, entró en ti para engendrar el hombre nuevo. Jesús nació por un milagro del Espíritu Santo. Isaac nació por un milagro del Espíritu Santo. Y tú y yo nacimos por un milagro del Espíritu Santo. Amén. Así que Isaac es un tipo de Jesús como el hombre espiritual. Jesús nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado en el Jordán por el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu. Dice la palabra que se entregó a Dios en la cruz por el Espíritu, resucitó por el Espíritu, ascendió por el Espíritu, se sentó por el Espíritu y solamente viene en carne porque viene visible pero viene en Espíritu también. Jesús es el hombre espiritual. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. El hombre nuevo tiene la naturaleza del que lo creó, fue creado en justicia y santidad de la verdad. Así como Isaac nació por un milagro, espiritualmente todos nosotros somos el producto de una obra espiritual. Somos hijos del Padre. El Padre nos engendró en la elección, nos engendró en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos engendró en la redención porque nos redimió en Jesús. Nos engendró en la justificación porque nos declaró justos por la sustitución vicaria de Cristo. Así que somos igual que Israel, somos engendrados por Dios. Ahora, ese es Isaac, representa, esa es la representación de los nacidos de Dios, como Cristo que nació de Dios y nosotros también. Ahora, Israel, en este caso Jacob, representa los convertidos. Por eso la Biblia narra la vida pasada de Jacob que desde el vientre de su madre era un engañador, un suplantador, que eso es lo que significa la palabra Jacob. El que se agarra del talón porque se agarró del calcañar o del talón de su hermano desde el vientre para quitarle por la fuerza la primogenitura. pero Dios no lo permitió así y su hermano salió primero. Desde entonces ustedes saben la historia, engañó a su hermano, engañó a su papá, Dios lo llevó a Labán, Labán lo lavó y lo planchó. por 20 años lo trató con engaño para que aprendiese y para hacer breve la historia de allí lo saca Dios con misericordia riquísimo con camellos, vacas, ovejas, bueno, ciervos y ciervas era la manera antigua de contar las riquezas y Dios lo lleva de la tierra de Arán lo lleva a Peniel ahí en Peniel tiene vive la angustia de Jacob lo que yo llamo y la Biblia llama la angustia de Jacob no llama la Biblia ese incidente de la angustia de Jacob pero habla después proféticamente de la angustia de Jacob pero la angustia de Jacob para mí comienza cuando él tiene que hacer frente a su pasado ¿qué es conversión? resolver el problema del pasado ¿qué es conversión? resolver el problema del pasado antes éramos enemigos vivíamos ajenos a la vida de Dios éramos malos extraviados dedicados a los placeres al mundo al pecado como Jacob pero en Peniel que significa Peniel rostro de Dios porque hasta en eso hasta en eso hay una revelación rostro de Dios porque allí se encuentra con Dios saben ustedes porque ya yo dije esto que él tratando de todavía con su astucia de neutralizar la ira de su hermano hace un plan de hacer dos o tres embajadas enviando un cuantioso regalo con una comitiva para encontrar a su hermano que viene con más de 400 hombres hizo una segunda diciendo si la primera embajada no logra enternecer y calmar su ira pues la segunda lo va a hacer y cuando llegue aquí va a venir mansito ese fue el plan de él y no sé cuál es la intención de su hermano pero nadie viene a saludar a nadie con 400 hombres posiblemente en realidad venía con ira pero no no fueron las embajadas que hicieron la diferencia fue Dios que tocó el corazón de su hermano porque el que libra es el padre amén el que libra es el padre entonces ya saben ustedes cuando antes de llegar a su hermano él dividió el campamento y puso a Lea y a sus hijos a lo que menos él quería al frente y tomó a José y a Raquel y lo puso allá y dijo si si me mata a Lea con todos los feos me quedo con mi amada y con el hijo amado porque hasta en eso tenía todo planificado hizo dos campamentos increíble amados pero así es porque tiene que poner a Lea la fe al frente no ustedes se ríen parece que Lea tenía los ojos delicados algunos piensan que era visca y la contrasta con su hermana que era muy hermosa no era que no amaba a Lea y a sus hijos pero dijo ya como quieran nos van a matar así que si los matan a ellos yo corro con mi mujer y me salvo yo con mi amada y con el amado José pero Dios tenía otro plan Dios tenía otro plan el padre tenía otro plan y era no solamente convertir a Jacob en Israel sino comenzar a revelar lo que es una conversión para la misma nación hebrea en los milenios que iba a vivir como nación y también para nosotros la iglesia de Jesucristo el pueblo de Dios entonces Jacob la Biblia habla muy en los primeros esos capítulos de su vida engañosa como la vida engañosa tuya y mía porque Dios no es el padre del engaño del padre de la mentira el padre de la mentira es el diablo y dice la Biblia que el diablo peca desde el principio la Biblia dice que el que miente dice Juan que el que habla mentira es del diablo porque el diablo es mentiroso desde el principio ¿cuántos saben que cuando usted habla mentira usted se hace hijo del diablo? suena feo pero la Biblia lo dice y yo lo creo entonces Jacob vivía mentira era hijo del diablo tú y yo vivíamos en mentira y éramos hijos del diablo pero Dios es rico en su misericordia por el mucho amor con que nos amó estando nosotros muertos viviendo en pecado nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvados la Biblia narra la historia pasada de Jacob para enfatizar y revelar una obra poderosa que Dios hizo allá en Peniel nosotros decimos en Peniel vio a Dios y en Peniel se le cambió el nombre para lo que dice que la palabra nombre en la Biblia representa naturaleza representa carácter el nombre es carácter cuando y toda la Biblia habla de que el nombre es representa propósito representa destino y representa carácter miren los nombres como cuando Dios puso nombres era para revelarlo como iba a ser esa persona en el futuro amén cuando le puso Isaac porque Sara se rió era para decir que iba a tener alegría a la casa a la casa de Abraham para siempre amén David significa amado como y así mismo es Shalomón significa tiene que ver con Shalom con paz y su reino fue un reino de paz y así sucesivamente Samuel significa que Dios oye y Dios oyó a Ana uno de los significados del nombre de Samuel entonces el nombre representa propósito destino carácter cuando Dios cambia el nombre a Jacob allá en Peniel lo que él hizo de aferrarse a Dios que lo hemos interpretado superficialmente hay una parte natural que es la que entendemos hay una parte espiritual Jacob se aferra al ángel que era una representación de Dios teofanía como se llama manifestación de Dios en un ángel o en cualquier manifestación y él se aferra porque él tiene miedo tiene miedo de su hermano y Dios le hace vivir la agonía para que él vea su pasado y él se reconcilie con Dios entonces el aferrarse a Dios es una representación de lo que hace el pecador cuando vuelve a Dios la palabra convertirse significa dar la vuelta convertirse es esto yo voy camino por este camino un camino malo un camino perverso un camino de muerte un camino de tinieblas un camino en contra de Dios pero aquí en Peniel veo el rostro de Dios allí el Señor hace una obra transformadora en mí en el caso de nosotros nos da una vida nueva nosotros entonces Dios nos vira eso es convertirse entonces le damos la espalda al camino por donde íbamos y ahora seguimos seguimos a Dios y eso fue lo que pasó en Peniel Dios le dio un giro a la vida de Jacob ya no es Jacob aunque se siguió llamando así es Israel que significa porque lo dijo el que el que luchó con Dios y con los hombres y venció eso es lo que significa Israel el que lucha contra los hombres y contra Dios contra los hombres porque él venció se reconcilió con su con su hermano y venció pero también se reconcilió con Dios porque Dios no participa del engaño ni de la mentira amados aunque él nos ama él aborrece el pecado y para tener armonía con él es necesario deshacernos del pecado el pecado el pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios y eso pasó con Jacob ahora es Israel ya me detuve a decir que él siempre hablaba del Dios de mis padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac pero el capítulo que sigue después de este capítulo él hace un altar a Jehová y lo llama él Elohe Israel que significa el Dios el Dios de Israel desde entonces Dios es más llamado el Dios de Israel que el Dios de Abraham aunque es lo mismo entonces todo ese repaso es porque la última vez hablamos de y vamos allá capítulo capítulo 43 de Isaías dice el uno ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob fíjense formador tuyo oh Israel mira ahí me son a los dos nombres su pasado y su presente no temas porque yo te redimí te puse nombre cuál es el nombre que le puso Israel 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 mío eres tú hay dos razones aquí por la cual Israel pertenece al Señor uno porque Dios solo crea Dios solo forma pero Dios solo redime que ya hablamos de eso significa redimir que significa rescatar comprar pagando un precio significa el pariente cercano que es Gaal que es el que puede redimir Dios en este caso redime Israel en Egipto con la sangre del cordero siendo él el pariente cercano porque eso es lo que significa te redimí es yo yo serví como un pariente cercano para comprarte para que tú seas mío y entonces le puso nombre Israel cambio de nombre nosotros según Apocalipsis vamos a tener en el cielo un nombre nuevo y ese nombre nuevo va a estar relacionado con nuestra vida nuestra manera de servir a Dios y el propósito que el Padre cumplió en nosotros aquí en la tierra a veces Dios nos pone un nombre espiritual pero tenemos un nombre un nombre nuevo yo te daré un nombre nuevo así como en el Nuevo Testamento todo es nuevo el hombre nuevo el pacto nuevo el vino nuevo la Nueva Jerusalén ahora un nuevo nombre todo es nuevo en el Nuevo Testamento porque todo comienza nuevo con Cristo ahora recuerdan ustedes ahí te puse nombre Israel mío eres tú lo que hace que Dios que Israel sea propiedad de Dios esa es la redención que es yo lo estoy lo estoy aplicando espiritualmente amados para enseñar que Dios a redimir a Israel lo compra Israel llega a ser de Dios llega a pertenecer a Dios yo explique que son los los padres los que ponen el nombre a sus hijos uno pone el nombre a algo que algo que nos pertenece de acuerdo en el capítulo 44 ahí quedamos la vez pasada comencemos con el uno para que entendamos ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí miren el pronombre posesivo siervo mío y después tú Israel a quien yo escogí la elección la redención esa manera de Dios engendrar y de esa manera apropiarse de Israel como nación o crearla porque Israel no existía Dios creó esa nación así dice Jehová hacedor tuyo mira ahí hacedor tuyo significa tu padre el que te formó desde el vientre usando la figura de engendrar el cual te ayudará no temas otra vez no temas siervo mío Jacob y tú jesurún que significa recto que es una expresión de afecto a quien yo escogí miren como Dios insiste en que yo te escogí que tú eres mío no temas por eso mismo porque yo dice porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas y dice el 5 que ahí quedamos este dirá yo soy de Jehová ahora somos nosotros que lo decimos antes de Dios que dice tú eres mi siervo yo te redimí yo te puse nombre yo te escogí yo te llamé ahora somos nosotros que decimos yo soy de Jehová diga conmigo yo soy de Jehová y el otro que puede ser cualquiera se llamará con el nombre de Jacob eso escuchen representa el vínculo que hay en otras palabras escuchen voy a leerlo completo yo soy de Jehová y el otro se llamará del nombre de Jacob y el otro escribirá en su mano acuérdense así con su mano perdón a Jehová o sea yo me dedico a Jehová yo soy de Jehová y se apellidará con el nombre de Israel esa palabra apellidar representa dar un sobrenombre tú tienes el sobrenombre de judío creo que lo hablamos el sobrenombre de judío es poner un sobrenombre a una persona como Dios le puso un sobrenombre a Jacob era Jacob y le puso Israel ese es un sobrenombre ahora aquí viene el vínculo cuando dice cuando aquí hace una distinción entre el nombre de Dios y el nombre de Jacob quiere decir que le está diciendo a los a los hebreos vuestro padre vuestro padre creador el que te formó el que te redimió el que te llamó el que te escogió es Jehová pero tu padre de la tierra es Jacob por eso lleva el nombre de Jehová y el nombre de Jacob todos los hijos de Israel llevan el nombre de Dios primero y después el nombre de Israel como llaman los hebreos son los hijos de Dios Dios dice Israel es mi primogénito y dicen Jeremías 31 porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito yo soy a Israel por padre Efraín es mi primogénito los hijos de Israel son hijos hijos de Dios primeramente y luego son hijos de Israel hijos de Jacob entonces por eso dice hay un grupo que va a decir otro puede decir al final de cuentas todos están diciendo lo mismo yo soy de Jacob yo soy de Israel yo soy de Dios es lo mismo es una manera diferente de decirlo pero aquí yo estoy detenido en el sobrenombre el sobrenombre es Israel es el nombre que representa la conversión que representa la obra de Dios porque no es tanto el nombre es lo que significa el nombre ese nombre nació en el corazón de Dios nació en el propósito de Dios ese nombre representa la en el caso de Israel la transformación de Dios la obra poderosa de Dios en ese hombre llamado llamado Jacob es bueno que veamos usted usted estudia el génesis y lo que usted piensa que el génesis está narrando simplemente la historia de Israel pero usted tiene que ir más allá Dios a través de la historia de Israel está mandando un mensaje como dice lo que antes fue escrito en el antiguo testamento para nuestra enseñanza lo fue lo que fue escrito en el antiguo testamento son los tipos o sea los símbolos las representaciones la sombra la realidad ahora es Cristo los 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 apóstoles como Jesús y los apóstoles ellos sustraían sus mensajes de las ilustraciones del antiguo Jesús es llamado el cordero de Dios y uno cuando piensa en el cordero de Dios piensa en el sacrificio en un sacrificio del antiguo testamento y todo todo usted se lee el epístola a los hebreos y usted se da cuenta que todos esos mensajes están basados en el antiguo testamento diciendo como Jesús por ejemplo es la ofrenda Jesús es el sacerdote Jesús es el sumo sacerdote de Melquisedec y habla de como es la ofrenda de Jesús que es mejor que las demás ofrendas todo eso son ilustraciones cuando cuando aquí Israel tiene una connotación que yo estoy tratando y ahí estoy tratando de comunicar lo que yo veo acá con el sobrenombre de Israel acuérdese que todo lo que termina en él es Dios Israel es el que el que luchó con Dios y venció él como Daniel significa Jehová es mi juez y todo nombre que termine en él es él en nombre de Dios lo es desde el punto de vista etimológico se puede ser así desde el punto de vista de 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 las letras como también espiritualmente el sobrenombre de Israel se lo dio Dios y llega y llega y llega a ser para ellos el apellido en otras palabras sería de esta manera cualquiera vamos a suponer que yo soy un hebreo de aquellos días y me llamo Juan yo me llamo Juan imagínense que estoy allá piensen en Juan el bautista Juan Juan de Dios de Israel usted entiende en otras palabras Dios es el padre de Juan y y también Israel es el es el padre de Juan pero escuchen llamarse Israel Israel para Dios tiene una connotación poco conocida que ojalá que Dios se la revele fue lo mismo y lo mencioné la vez pasada vuelvo repito lo mismo que Dios le dijo a Natanael y hay un verdadero Israelita en el cual no hay engaño le está haciendo alusión a Jacob en Jacob había engaño porque era el engañador le está diciendo tú no eres tanto un hijo de Jacob eres un Israelita así que se puede decir que toda persona en el Nuevo Testamento que es que es nacida de nuevo y que vive en el espíritu no solamente tiene a Dios como padre sino a Israel como nación y es yo soy hijo de Abraham yo soy hijo de Isaac yo soy hijo de Jacob y yo soy hijo de la nación hebrea pero esto no estoy hablando desde el punto de vista de un linaje de sangre no se trata de eso dice Pablo no todos los los israelitas son hijos de Abraham no todos los israelitas son hijos de Abraham cuando Juan el Bautista predicaba y venían los los fariseos los saduceos los herodianos y venían donde él él les decía generación de víboras generación de víboras quien los llamó no no digáis vosotros que sois hijos de Abraham porque Dios puede aún de estas piedras sacar hijos de Abraham den frutos dignos de arrepentimiento en otras palabras compórtese como Abraham Jesús dijo Jesús dijo ustedes dicen que son hijos de Abraham y procuran matarme porque yo le estoy diciendo la verdad no hizo eso Abraham no hizo eso Abraham en otras palabras hijo de Abraham no es el que desciende físicamente de Abraham sino el que vive como vivió Abraham en la fe de Abraham en la obediencia de Abraham en el espíritu de Abraham ahora usted tiene que entender que si Dios engendra espiritualmente su paternidad también es espiritual óyelo bien si Dios nos engendró espiritualmente entonces entonces nuestra relación con él es espiritual en otras palabras usted es hijo de Dios por creación natural Dios tiene como padre una obligación con usted digo obligación misericordia de mandar el sol el agua la lluvia protegerlo guardarlo porque Dios es responsable con la creación física él hace que el sol salga para todos pero cuando se trata espiritualmente es otra cosa Dios tiene un pacto con Israel como nación cuando usted vea a Israel siempre no lo vea desde el punto de vista de una nación ahora mismo va a ser creo que hoy mis universo en Israel ustedes saben lo que significa mis universo o sea Israel es un país totalmente secular cuando yo fui a Israel yo me yo me asombré hay ciudades modernas como Nueva York donde hay prostitución allí se el aborto es una nación está legalizado matrimonio del mismo sexo es una nación como cualquier nación amados lo que es Israel antes es lo mismo lo que Dios ama tiene un pacto con la nación natural por eso la defiende por eso la libra de los enemigos como nación pero Pablo habla de el Israel de Dios le hace los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos Pablo dice cuando dice todo Israel será salvo todo el Israel de Dios él lo llama así el Israel de Dios escuchen aplicando traten de ver el sobrenombre Israel ahora ahora no es Israel lo que nos une con la paternidad de Dios sino Jesucristo somos hijos de Dios ahora por Jesucristo porque Jesucristo es el Israel espiritual de Dios él es el Isaac de Dios él representa la vida nueva representa la conversión aunque él no tuvo que convertirse pero como como él vino en lugar de nosotros él es él es nuestra vida en él nacimos espiritualmente él es nuestra conversión porque él nos redimió y nos compró para Dios su Padre y hemos regresado a Dios por él amén ahora Israel como sobrenombre queda como un tipo Cristo es el antitipo entienda lo que significa tipo y antitipo tipo es tipo es la sombra el símbolo entonces antitipo es el cumplimiento del símbolo en otras palabras cuando allá se sacrificaba un cordero ese cordero que cualquier israelita llevaba al santuario eso es un tipo de Cristo Cristo es el cumplimiento porque es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que se fue sacrificado en la cruz me comunico entonces Israel es un es un tipo Cristo es el antitipo Isaac es el tipo Cristo es el antitipo en otras palabras Isaac es representa el nuevo el nuevo nacimiento de Israel Jesús representa el nuevo nacimiento no solamente para nosotros sino para Israel en el sentido espiritual me comunico o no me comunico entonces aplicando voy a decir hay verdaderos israelitas como hay verdaderos cristianos y uso la palabra cristiano usando la palabra mesías porque la palabra cristos es una palabra griega cristos así escribe en griego cristos es mesías así que nosotros somos mesiánicos somos cristianos me comunico hay personas que que predican y dicen que cristiano fue allá en antioquía que no nos llamamos cristianos no es que se llamó acá y no se llamó allí eso no es el asunto que era lo que querían decir cuando decían cristiano son los seguidores de cristo los seguidores del mesías están conmigo es bueno entender espiritualmente no es la paternidad de dios para para cuando apliquemos entender en otras palabras usted puede haber sido nacido de nuevo y por haber nacido de dios usted es un hijo de dios y pertenece a dios pero si usted no vive en el espíritu en ese estado usted como jacob jacob tenía el pacto tenía la promesa tenía los padres tenía todo pero era un engañador y dios no es padre de los engañadores dios no es padre de los mentirosos me comunico está fuerte la cosa entonces pastor usted me está confundiendo no no espero que no te confundas estoy diciendo estoy diciendo que tú tienes dos opciones o tú vives como un hijo del padre o tú vives como el hijo del padre de la mentira yo no estoy diciendo que tú eres un hijo del diablo no 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 tú no lo eres si naciste de nuevo ya eres hijo de dios pero lo que pasa con israel israel tiene dos relaciones con dios la relación del pacto y la relación espiritual me entiende dios bendice a israel porque tiene un pacto con israel hay dos maneras de dios bendecir dios bendice por por fidelidad y dios bendice cuando está agradado a israel siempre lo ha bendecido porque tiene un pacto porque israel es su hijo y tiene un pacto como los hijos naturales israel como nación representa la creación natural en un sentido porque yo tengo un pacto con un pueblo natural que representa un pueblo espiritual cuando israel vivía en el espíritu o sea era israel cuando vivía mal era un jacob era un engañador ahora no se oyen los amenes usted no deja de ser hijo de dios porque sea malo no dios es padre en lo natural de los buenos y de los malos y a todos los bendice trate de entender ahora usted va a entender algo porque dios se aparece el día del bautismo de jesús cuando estaba siendo ungido y dice a viva voz que se oyó desde el cielo dijo this is my song below my song mi querido hijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia como le llama mi hijo amado en quien yo tengo complacencia no pudo decir eso de israel no pudo decir eso de israel como nación conoce jehová a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del padre usted puede ser hijo del padre por creación pero no por carácter usted puede ser hijo del padre por ser hebreo pero no porque usted con su vida representa el padre Dios llama hijos con convicción con denuedo con pasión con contentamiento a los que viven como Jesús Él es tu padre porque te creó en lo natural hijo de Adán te ama y siempre como ama a todos los hombres espiritualmente si naciste de nuevo entonces eres un hijo de Dios espiritualmente pero si tú no vives en el espíritu Dios no te puede reclamar como suyo en otras palabras tú no puedes decir me voy a peirar con el nombre de Israel yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy hijo de Dios porque soy un Jacob pero cuando usted vive a Dios dice yo llevo el nombre de Israel en otras palabras de Cristo en el Nuevo Testamento el sobrenombre o sea yo soy de Dios y mi apellido cristiano yo soy hijo del padre y mi apellido con el nombre del hermano mayor Jesús Jesucristo amén dice Pablo porque Israelita no es no son los hijos de Abraham según la carne sino los que los verdaderos israelitas los que tienen la circuncisión del espíritu y no del prepucio en lo natural los que son de la fe son hijos de Abraham porque Abraham creyó a Dios y ellos le creen a Dios Abraham le obedeció a Dios y ellos le obedecen a Dios para cuando Abraham entregó a su hijo era porque Dios era el todo para su vida y nosotros vivimos de tal manera que nuestro padre es el todo en nuestra vida en otra palabra lo que nos hace hijos de Dios no es tanto que hemos nacido de Dios sino cuando vivimos a Dios como lo hizo Jesús tú tienes el sobrenombre de judío pero tú que dices que no no se hurta tú hurtas tú que tienes el sobrenombre de judío y te jactas el maestro de los sentiles y tú enseñas que no se debe adulterar citando la ley que tú conoces sin embargo en adulterio tú representas a Dios tú que dices que aborreces a los ídolos cometes sacrilegio le dice Dios a Israel a través de Pablo en otras palabras tú dices que eres y tú no eres trata de entenderme si Dios si Dios te eligió ya eres hijo de Dios si Dios te redimió Dios es tu padre si naciste de nuevo entonces siempre tú serás un hijo de Dios siempre siempre pero no te puede llamar el sobrenombre o sea no te pongas el apellido hijo de Dios pero sin apellido pero que bueno que usted dice yo soy un hijo de Dios en Cristo porque vivo en Cristo vivo en la fe de Jesús vivo en la vida de Jesús pertenezco a los hijos amados en quien Dios tiene contentamiento no significa que Dios te va a excluir que Dios te va a echar que Dios no te va a oír no te va a seguir tratando igual pero quítate el sobrenombre el apellido Natanael Natanael tenía el nombre de Dios Natanael pero tú eres un verdadero israelita le está poniendo el sobrenombre tú tienes el sobrenombre de judío pero tú no vives como tal dice Pablo en Romanos tú eres hijo de Dios pero no vives como tal usted entiende eso volvamos capítulo 43 ahora viene vamos a adelantar un poco no voy a seguir un orden pero es importante están conmigo muy bien miren lo que dice el versículo para que ustedes puedan entender dice el 4 porque a mis a mis ojos te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré y diré al norte Daca y al sur no detengas trae de lejos mis hijos miren que llaman mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra yo debería seguir un orden pero el espíritu me está llamando de otra manera así que voy a seguir lo que es el espíritu aquí en el contexto está hablando de la restauración de Israel Isaías unos 150 años antes de Cristo capítulo 45 menciona Ciro por su nombre antes de nacer y está hablando de que Dios iba a regresar a Israel de la cautividad babilónica cuando 150 años antes Israel estaba muy lejos de eso entonces está diciendo acá que Dios iba a llamar no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación está hablando que Dios iba a traer a los judíos separcidos a los hebreos y dice y del occidente te recogeré a mí siempre me ha llamado la atención que a los del oriente Dios los llama pero occidente los tiene que ir a buscar porque los de los occidentes somos duros somos cabezones y no es suficiente un llamado hay que ir a dice traeré en los brazos a tus hijos hay que traerlos porque si no no van son como esos bueyes que no harán si no le dan si no lo tratan con el aguijón dice sigo no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré diré al norte da acá Dios reclamando a su pueblo y al sur no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra aunque aquí está hablando de el regreso de Israel de la cautividad se aplica espiritualmente a los hijos de Dios esparcidos Dios sale a buscar a sus hijos y cuando vienen como el hijo pródigo Dios el padre los recibe los hijos de Dios pueden estar esparcidos por el mundo entero en el caso de nosotros podemos estar bien lejos de Dios bien distantes podemos estar en Babilonia que significa confusión espiritualmente hablando estoy hablando vaya la redundancia espiritualmente estoy hablando y Dios tarde o temprano a los hijos los busca Dios nunca va a dejar abandonado a un hijo aunque sea malo amén porque los hijos porque Dios es padre y aunque seamos infieles como he dicho él permanece fiel él los va a traer aunque sean malos yo no estoy diciendo que porque tú eres malo o no vives a Dios ya no eres hijo no estoy diciendo que no te puedes poner el sobrenombre que él no está agradado contigo como como expliqué Dios Dios puede estar enojado y bendiciendo me han escuchado decir eso y creo que lo escribí uno de los libros que alguien un día me dijo me escuchó predicando yo no sé por qué me dijo como yo estaba hablando de agradar a Dios y de creer en Dios y de seguir hacer la voluntad de Dios y en el contexto estaba hablando de de aquellos que son de la super fe que ya no es el super Dios sino la super fe y esta persona vino donde a mí me dijo no sé como por qué usted habla de los de la super fe porque todas las iglesias de la super fe son iglesias grandes numerosas tienen estructuras son prósperas y Dios prospera y Dios me dijo cállate la boca no contestes porque aún el necio cuando calla es sabio y me fui y le dije a Dios Dios Señor que tú le hubieras contestado a esta persona y en un proceso espiritual que no viene al caso ahora el Señor me dijo yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a contestar y me dijo quien sacó a Israel de Egipto con brazos poderosos y yo recuerdo que yo dije Jehová y dijo y quien humilló a Faraón a sus dioses para liberar a su pueblo y yo digo Jehová y quien sacó a Israel y lo pastoreó con la pericia de sus manos 40 años y yo digo Jehová y quien abrió el mar rojo y abrió un camino para que pase su pueblo y yo digo Jehová y quien ahogó a los enemigos en las aguas y yo digo Jehová y quien habló a su pueblo audiblemente desde la nube o sea desde el cielo desde la nube y yo digo Jehová y quien hizo caer maná por 40 años para mitigar el hambre de su pueblo y yo digo Jehová y quien abrió la peña para saciar la sed de su pueblo y yo digo Jehová y quien mandó la nube de día y de noche yo digo Jehová y quien libró a Israel de Amalek y de los demás pueblos que quisieron dañarlos en el desierto yo digo Jehová y quien hizo milagros extraordinarios en el desierto yo digo Jehová y luego y la voz de Dios que me dijo y quien fue que dijo por 40 años estoy disgustado con esta nación y yo respondí Jehová y se quedó así y yo no entendía y Dios me dijo trata de entender entonces me reveló yo puedo estar enojado hasta lo último y siempre voy a bendecir a mis hijos en otras palabras nunca hice más milagros que en Egipto en el desierto y nunca estuve tan enojado como en ese tiempo o sea la bendición no es señal de que Dios está contento sino señal de que Dios es fiel es padre fiel incondicionalmente es un padre responsable es un padre bueno pero Dios inmediatamente me dijo me enseñó yo tengo dos maneras de bendecir como padre una es por pacto por compromiso por responsabilidad y porque soy bueno y otra es cuando yo estoy contento y feliz con mis hijos y me dijo a Israel siempre lo bendije por pacto por responsabilidad y porque soy bueno pero a mi hijo Jesús siempre lo respaldé porque estaba contento con él amén en otras palabras usted decide usted no puede cambiar la forma del padre pero usted puede cambiar la forma del hijo o sea de usted la manera como usted se relaciona usted puede decir a mi lo que me importa es que Dios es mi padre a mi lo que me importa es que me bendice a mi lo que me importa es que es bueno y misericordioso conmigo amén y a ti no te importa que él esté contento contigo no hay nada más hermoso que un padre contento con sus hijos feliz con sus hijos ahora terminemos acá con el versículo que sigue el versículo 7 después que dice que iba a llamar a sus hijos de los cuatro contornos de la tierra dice todos los llamados de mi nombre ahí parece todos los llamados de mi nombre te puse nombre mío eres tú sobrenombre estoy hablando de nombre nombre lo da el que redime Israel él tiene el nombre de Dios pero pero no es tanto tener el nombre de Dios sino tener el nombre de Dios porque él me hizo de nuevo porque él me eligió porque él me redimió porque él me dio su nombre que significa su carácter su naturaleza porque el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó en justicia y santidad de la verdad o sea nombre no solamente es tener la palabra él o soy de Jehová o soy del Dios altísimo sino vivir como tal nombre es carácter nombre es naturaleza nombre es tener su corazón amén nombre es reflejar reflejar si Dios es espíritu que yo le adoro en espíritu Dios es espíritu y yo oro en espíritu y como mi padre es espíritu y yo nací desde el espíritu yo todo lo hago en el espíritu yo tengo su nombre y tengo tu sobrenombre escuchen el 7 para que entendamos escuchen ahora todos los llamados de mi nombre él los llama en el caso de Israel de los cuatro cabos de la tierra a nosotros nos llamó del mundo del pecado de la carne nos llamó pero no solamente nos llamó de verbo griego caleo que es llamar sino que nos llamó nos llamó de su nombre ahí lo que quiere decir es los que tienen mi nombre te puse nombre Israel mío eres tú porque yo te redimí por eso te recojo de las naciones porque tuve que enviar a la dispersión por tus pecados pero en misericordia te llamo y te traigo como hago siempre con mis hijos léjelo ahora el 7 otra vez todos los llamados de mi nombre dos connotaciones porque los llamé en el caso de nosotros del mundo del pecado el caso de Jacob del engaño a Israel en el caso de Israel de la cautividad a la restauración ahora en el contexto de la paternidad todos los llamados de mi nombre no se me distraigan todos los llamados de mi nombre la otra connotación es que tienen el nombre mío son hijos de Dios engendrados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios en Jesucristo los que llevan su nombre llevan su naturaleza llevan su carácter y dice todos los llamados de mi nombre escuchen ahora para gloria mía los he creado los formé y los hice aleluya para gloria mía para gloria mía los llamé para gloria mía los redimí para gloria mía los formé para gloria mía para gloria mía otra vez se lo voy a leer óyelo bien óyelo bien todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice en otras palabras los engendré Dios te engendró para su gloria diga conmigo Dios me engendró para su gloria en otras palabras Dios engendra hijos para propósito Dios no es como nosotros ay me gustaría tener un hijo porque no hay nada más lindo que tener un bebé en la casa ay que son tan lindos los niños es que yo quiero tener hijos porque cuando uno llega viejo quien te va a cuidar sino los hijos en casa éramos nueve y mi papá mi mamá paría mensualmente y mi papá decía que no puede mi papá siempre decía es que no no puede una casa sin un niño los niños alegran y nos daba el bocadito el bocadito es que el más pequeño él sacaba una porción de su comida y se la daba yo recuerdo que yo disfruté de eso y los otros se lavan los que estaban grandes él es el chiquito y cuando yo crecí vino Juan mi hermano y el bocadito para él y yo yo lo anhelaba en otras palabras la mayoría de los padres tienen hijos egoístamente pero Dios no tiene hijos para caprichos Dios tiene hijos para propósito para gloria mía los formé para gloria mía los hice para gloria mía los engendré para gloria mía yo le puse mi nombre tienen mi apellido tienen mi apellido los hijos de Dios los hijos del Padre tienen el apellido del Padre yo soy yo soy Juan Radamés Fernández hijo del Padre tengo el nombre y el sobrenombre porque los hijos de Dios tienen el nombre de Cristo el sobrenombre del Israel porque Cristo es el Israel de Dios el Isaac de Dios el hijo de la promesa el hijo del pacto el hijo que llevó el hijo que se reproduce cuando cuando esa hubio a Jacob y le dijo y estos quienes son son los hijos que Jehová me ha dado en Hebreo dice que un día Jesús le va a decir al Padre cuando lleve a su iglesia y el Padre dice y estos quienes son los hijos que yo te traje estos son los que yo redimí que llevan tu nombre Aleluya Jesús dirá para gloria tuya los redimí para gloria tuya morí por ellos para gloria tuya resucité para gloria tuya ascendí para gloria tuya te traje a un pueblo redimido para tu nombre para cumplir propósito amén amén que poderoso en otras palabras tu orgullo no es que tu llevas el nombre del Padre estoy hablando ahora de nombre no estoy hablando ahora de naturaleza no ah que yo soy hijo de Dios que yo nací de nuevo que Cristo me redimió que yo soy hijo de Dios amén 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 la pregunta mía es eres hijo para la gloria de Dios o eres hijo solamente que lleve el nombre como los judíos que tienen sobrenombre de judío y no lo son que tienen dice muchos son apóstoles dice Apocalipsis y no lo son no yo no quiero tener un nombre y no ser yo tengo el nombre y soy Aleluya yo soy hijo y hijo porque fui elegido hijo hijo porque fui redimido hijo porque nací de nuevo hijo porque vivo a Dios porque vivo para la gloria del Padre porque para eso me engendró no para simplemente para librarme del infierno llevarme al cielo no me libró para la alabanza de su gloria para que lleve la imagen del Hijo porque le eligen el Hijo redimen el Hijo te pone nombre en el Hijo y tú llevas el sobrenombre del Hijo dale un aplauso al Señor Aleluya Amén y termino con este texto que no lo voy a comentar pero miren lo que dice el 21 otra vez este pueblo he creado para mí jajaja primeramente para mi gloria este pueblo he creado para mí que significa crear es engendrar voy a decir este pueblo es engendrado para mí mis alabanzas publicará Aleluya mis alabanzas publicará primeramente viven el propósito para la gloria del Padre si coméis o bebéis o hacer otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios para el propósito del Padre y ahora aquí para las alabanzas de Dios cuando dice ahí mis alabanzas publicará no solamente como se publican las alabanzas Dios es bueno Dios es grande se canta pero es más que eso la mejor manera de cantar es viviendo a Dios la mejor manera de alabar usted puede decir Dios es bueno Dios es grande Dios es poderoso y decirlo con la boca dice con la boca se cree con el corazón la boca confiesa lo que el corazón es así que diga yo soy un hijo de Dios llevo su nombre y su sobrenombre pero llevo el nombre como Jesús para su gloria y Él me creó y me engendró para que yo publique sus alabanzas así que yo no llevo el nombre solamente diga yo no llevo el nombre solamente llevo su gloria llevo su alabanza llevo su naturaleza llevo su imagen y lo llevo a Él dale un aplauso Señor dale aplauso iglesia amén 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 gloria a Dios 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 Oremos a Dios Padre bendito gracias Por hablarnos una vez más Eres bueno, eres generoso, eres fiel Me maravilla tu amor Me asombra tu misericordia Me llena de estupor Jehová Dios mío La fidelidad de tu corazón Por eso con mis hermanos te alabaré Te alabo, te bendigo Gracias porque tú nos has Ilustrado por la palabra Tú te has revelado Y a revelarte tú has dicho Lo que es tu preferencia Lo más importante para ti Dios mío En lo natural Los judíos se sienten orgullosos De ser hijos de Abraham Y nosotros podemos sentirnos orgullosos De ser cristianos Pero no es suficiente tener el nombre Lo que vale, lo que tiene Significancia para ti Es Señor cuando te vivimos Cuando somos No solamente llevo el nombre de hijo Yo soy un hijo Legítimo Que agrada al padre Que vive Que tiene No solamente tiene el ADN del padre Sino que lo manifiesta Que se ve Así como un hijo Manifiesta Con sus rasgos físicos ¿Quiénes son sus progenitores? Nosotros con los rasgos espirituales Del fruto del espíritu Revelamos que tenemos La herencia del padre Nos parecemos al padre Y somos como el padre Gracias por hablarnos Bendícenos Tú pusiste en nosotros El querer como el hacer Por tu buena voluntad Así que no es suficiente Querer Pongela hacer Y Lógralo en nosotros Queremos ser hijos amados En los cuales tú tengas contentamiento Gracias En el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén Y amén Mi hermano Mi hermana Yo sé que la palabra Ha llegado a tu corazón Ahora yo pido a Dios Que esa palabra Pueda ejercer Una Una influencia poderosa En tu vida Y sea un instrumento De transformación De acuerdo Al contenido De este mensaje Sea la bendición Para ti En el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén Y amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!